Buenas tardes, que estoy parado me presiona No, 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 porque si hablo no se puede sentar Pero bueno, así se dispuso Buenas tardes, compañeras, compañeros Va a cerrar, les agradezco la invitación para poder hacer las palabras finales a este plenario Eso nos va al núcleo del programa político que seguramente se discute en todo el movimiento obrero En las fábricas, en los sindicatos, en las escuelas, en los hospitales Posiblemente el tema sea el siguiente Tenemos un gobierno, y acá no va a haber ninguna duda Como el de Javier Miguel, que le declaró la guerra a la clase obrera Eso es así Es un gobierno que viene por la reforma laboral, previsional, ataca los salarios A pico una política represiva a una escala mayor que la que existía en el pasado Y frente a esa agresión que está sufriendo la clase obrera de Argentina Y más allá incluso sectores populares más altos que la clase obrera Aparece el debate si los trabajadores hasta el momento Han sido capaces de oponer una resistencia adecuada Este es el debate general Y esta respuesta mayormente merece como respuesta no Ayer ocasionalmente me llegó un Facebook De un establecimiento, ahí un frigorífico de la zona norte De la río Platense que estaban discutiendo un balance de una huelga Y es interesante el Facebook porque justamente discutían eso Discutían que había tenido una lucha, había destupado, había habido despidos Y no había sido suficiente la respuesta obrera para parar ese ofensivo En este caso de una empresa Pero no solamente una empresa, es un gobierno El gobierno logró aprobar la ley de bases Es cierto No era la versión original Pero una ley de bases que contenía entre otras cosas una reforma laboral Por lo tanto Creo que no es incorrecto Afirmar que hasta el momento Insisto, hasta el momento Los trabajadores no tuvieron la posibilidad de dar una respuesta A la altura de la agresión que está sufriendo la clase de la Argentina Este es el problema Indudablemente El problema que tenemos es este Cuando uno quiere ir a las causas De por qué esto ha ocurrido Obviamente Aparece en primer lugar Y acá fue denunciado Por muchísimas compañeras y compañeros Me imagino que las comisiones Fueron materia de más precisión todavía Que la burocracia sindical es responsable de esta situación Eso es así En Argentina se aprobó un paro general Perdón, la reforma laboral sin un paro general ¿Un paro general era suficiente para impedir la reforma laboral? No, pero al menos era hacer como que se luchaba Ni siquiera eso El otro día Se hizo El veto La CGT no fue Es evidente la colaboración de la burocracia sindical con el gobierno Para que se iba a venir este plan de guerra contra el pueblo argentino Pero el otro día Creo que lo decía En una reunión que teníamos El chiquito Eduardo Que el problema de la contención política Juega un papel Cuando hablamos de contención política Me refiero a que No es solamente Recién lo decía Romina Una ofensiva del gobierno de Milena Tiene una colaboración política Bastante clara De las fuerzas capitalistas En el Parlamento Lo que ocurrió con el tema jubilatorio es escandaloso Yo no me pierdo algunos nombres Porque no los conozco a todos los diputados Y no sabía que este cantero Así se llama Cantero había sido informante Del aumento jubilatorio Era informante Se dio vuelta Campero Perdón Campero Y se dio vuelta Es decir No era un tipo que levantó la mano por disciplina de bloque El tipo había informado Y después de informar dijo Me equivoqué Y se me la cuenta Entonces Demuestra que esa colaboración es fuerte Y esa colaboración incluye al peronismo Y en plena de peronismo Para nosotros es el gran problema político Que tenemos planteado Es el gran problema político Que tenemos planteado Seguramente nos pasa A muchos que estamos acá En diferentes instancias En el lugar de laburo A los que nos toca más Seguir a la tele y la calle Que gente nos dice Yo soy peronista Y quisiera tener dirigentes como ustedes Segura vez Y acá abrimos las listas de adores Bueno ¿Qué respondemos frente a eso? Me parece un gran problema político Un gran problema político Tengo que decir que es imposible Eso no va a ocurrir jamás Porque los que son dirigentes del peronismo Son dirigentes capitalistas Que no colaboran con Milay Porque sean cagones Porque no tengan huevos Porque no tengan huevos ¿Por qué se dio vuelta El gobernador de Tucumán Y pasó a apoyar a Milay? Por los intereses capitalistas Que es prima de Tucumán ¿Por qué se dio vuelta El gobernador de Catamarca Peronista Para apoyar a Milay? Porque los intereses capitalistas Que dominan La economía catamarquena Están con Milay ¿Por qué se dio vuelta El gobernador de Salta Salas Un amigo directo de masa Que ahora apoya a Milay? Porque los intereses capitalistas Que dominan la provincia de Salta Están con Milay Entonces no es un problema acá De quienes no se animan De que falta más carácter No, es un problema De los intereses sociales Que se defienden Y por lo tanto Esta disputa con el peronismo Se presenta en ese terreno En el terreno justamente De una colaboración política Con una clase capitalista Que hoy se vale de Milay Para hacer una ofensiva histórica Contra la clase socialista argentina Este es el tema Importante que tenemos que discutir Por eso cuando nos dicen Nos gustaría Yo soy un peronista Y nos gustaría Tener gente como ustedes La respuesta tiene que ser Vos tenés que dejar De ser peronista Y tenés que hacer Tu gobierno socialista Y revolucionario Porque esta es la forma Que tenemos De que estar en milay Ese problema político Es clave para nosotros Es clave Porque si no pareciera Que ser peronista Para un dirigente De izquierda Sería solamente Un problema De cuál es El grado De lucha contra el gobierno Pero no es así Es un tema De clase social A la cual se milita Y se pretende defender Y se quiere representar Y este aspecto Lo tenemos que ver Porque está presente En el conjunto El peronismo Si ustedes ven La carta que publicó Cristina Fernández de Kirchner Hace unos días atrás O escuchan La conferencia Que yo Dio ayer Cristina Fernández de Kirchner Creo que a la Universidad De Merlo O alguna de esas En la zona oeste De la provincia De Buenos Aires Se van a dar cuenta De eso Y la crítica Que realiza Cristina Kirchner A la burocracia sindical En esa carta Es por derecha Cristina Hace lo que Es casi imposible Colocarse a la derecha A la derecha De Marta Rodríguez Es imposible A una persona No se puede A la derecha De Rodríguez No hay nada Ella se pone A la derecha De Marta Rodríguez Y dice Que hay que tener en cuenta Que la nueva No se cuanto Por la sociología No se que cosa Hoy la clase obrera Ya no es la del pasado Y de ese modo Justifica como una fatalidad Una precarización laboral Que ha sido el resultado De la puertía capitalista Contra los trabajadores Y no una fatalidad histórica Con el desarrollo económico Porque con el desarrollo De las fuerzas productivas Que hemos tenido Lejos Si gobernase la clase obrera De precarización laboral Tendríamos una reducción De la jornada de trabajo Mejores salarios Una capacidad Que se diga Más alta De nuestros ingresos Una mejor educación Y salud Depende cual sea La clase social Que gobierna el país Y es Que monopoliza Las fuerzas productivas De ese país Es si ese desarrollo Va a favor de la mayoría O lo que dice Una minoría En detrimento De la mayoría Y la política Del kirchnerismo Tiene que ver con esto Y esa colaboración Indudablemente Aparece como un freno Aparece como un freno Porque las direcciones En las redes sociales Uno decía ¿Por qué las protestas Son todas troncas? O sea ¿Qué le pasa al peronismo Que no hace nada Y que las protestas Son todas troncas? Bueno No es que le pasa Al peronismo Lo que le pasa Es que el peronismo Está gobernando Para que se llevan El litio Para lo que se llevan El oro de Santa Cruz Gobierna Con Kicillón Armando un RIGI Especial Del mismo modo Que lo pone Cristina Quine de su carta Y dice No es para el de RIGI Si yo fui la que armé El pacto con Chevron Y con Petrona Que es lo que vienen A hacer ahora Miré Estos son los indios Sociales que están detrás Y reclamarle Si uno reclama Mucho al peronismo ¿Dónde está el problema? Es que hay una ilusión ¿Se entiende el problema? Si vos le reclamás Mucho a alguien Pensás que ese alguien Te va a dar bola Cuando nuestra conclusión Política de fondo Tiene que ser Que eso se acabó Y que tenemos Que desarrollar Una lucha independiente Recuperar los sindicatos Y construir un partido obrero Porque como nunca La cuestión política Y sindical Es de la mano La cuestión política Y sindical Es de la mano Entonces Yo quiero hacer Un agregado más Porque como vemos La situación Uno dice Tenemos dificultades Para enfrentar A esta oficina capitalista Si la tenemos Y si la tenemos ¿Cómo la vamos a enfrentar? Luchar Porque hay que luchar Desnudadamente Contra este gobierno Y contra la casa capitalista Ganemos O perdamos Algunas luchas Repito Ganemos O perdamos Algunas luchas Hay algunos Vimos de izquierda O quedan De izquierda Si son kirchneristas Dicen No Nosotros No perdemos La lucha Del peor Pierden Nosotros ganamos ¿Qué pasa por alto? Que cuando ellos Pueden perder No luchan No, no Nosotros no luchamos Pechichamos gente Ah bueno Pero yo no luché Así que no perdí ¿Cuál es la gracia De decir Que no perdiste Si te echaron A los compañeros Sin luchar? En cambio En cambio En cambio Si activistas Están dispuestos A luchar Incluso Cuando la cuestión Tiene difícil Si ganan Perfecto Y si pierden Aportaron A que se forme Una generación Obrera Que mañana Su compañero Fue despedido Luchando Va a ir a otra fábrica Va a organizar Esa fábrica Y el movimiento Obrero Se multiplica Con luchadores Que luchan Cuando se gana Y cuando se pierda Acá Lo tenemos Ernesto Pistrola En el 87 Ocuparon La planta de la cante Y vamos a ganar Perdón ¿No me cuantó? No veintisiete Perdón Ya le sumé Diez años más No veintisiete No veintisiete Ese me explica Que sabían Que iban a perder Pero nosotros Cuando íbamos a perder Ocupamos Una planta Y luchamos Primero porque De antemano Uno nunca sabe Exactamente Si va a perder o no Y segundo Porque estamos Hablando de un curso Para el movimiento obrero Pero también Se puede ganar ¿Y por qué Se puede ganar? De acá Tengo que agregar Un hecho Que me parece importante Y que lo tengamos en cuenta Se puede ganar Porque ojo Que las dificultades Que tenemos En una fábrica En un sindicato Acá o allá No nos puede hacer Perder de vista Los problemas De conjunto Que enfrenta Argentina Y que enfrenta El mundo Tenemos una medida Muy estrecha Y si nos vamos Con esa medida Estrecha Este plenario No está cumpliendo Los objetivos Que nos proponemos Si solamente Nos quedamos con eso Nosotros hemos armado Unas polémicas Que creo que son Adecuadas A desenvuelvernas A mí me pasó Otro día Que en un programa De televisión Estoy con Guillermo Moreno Y el tipo Dice lo siguiente Miren Para que veamos Los contrastes Acá discutimos Las dificultades Para hacerse una lucha ¿Qué dice Guillermo Moreno En un programa de televisión? Yo estaba ahí Dice Acá hay dos opciones Porque lo desmine Y va a fracasar O juicio político O insurrección Trotskista en la calle No se rían Che No se rían ¿Qué quiere decir esto? Dice ¿Verdad? Quiere decir que Una parte de la burguesía Está viendo Que esto puede terminar mal Y derivar En una insurrección popular ¿Qué más lo ve De Guillermo Moreno? Lo ve el Fondo Monetario Internacional Un reciente reporte Ya no sobre la Argentina Sino sobre otros países del mundo Que aplican programas Pero muy recientes Programas más o menos parecidos A los que se aplica en la Argentina Y se eche cuidado Que esto termina En una rebelión popular Por lo tanto Nosotros no podemos No podemos Encarar Las luchas Que estamos Desenvolviendo Exclusivamente Teniendo en cuenta Las dificultades Particulares Que enfrentamos En cada situación Las tenemos en cuenta Sí ¿Cómo las enfrentamos? Luchando Para ganar Y si no podemos ganar Para formar Una generación Obrega Que va a asegurar La victoria De la progredad Argentina En el futuro Pero En la crisis Que tiene la Argentina No podemos Saber Que lucha Combinada Con determinadas Circunstancias Económicas Financieras Represivas Puede dar Un nuevo movimiento De conjunto Para que me entiendan Lo que les dije Mañana Mirei Y Pati se aburre Y reprimen Y matan a dos personas ¿Qué pasa? ¿Se entiende? Para no hacer Demasiadas Recubilaciones Mañana reprimen Y matan a dos personas ¿Qué va a pasar? Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Porque es un gobierno Criminal Le da manija A las fuerzas Represivas Y si mañana Se produce Una devaluación Monetaria Porque es insostenible Vuelve la inflación A crecer muchísimo ¿Qué va a pasar? Y si mañana Un par de huelgas Se combinan Y porque se empecinan Se empecinan Se empecinan Ganan Y dar el recurso Para el movimiento obrero Entonces nosotros No tenemos La bola de cristal Para saber En qué momento La tendencia cambia Pero tenemos Tenemos una parte De la burguesía Que dice Cuidado Que acá puede haber Una insurrección Trotskista En la calle Y cuando dicen Trotskista ¿Por qué lo dicen? Porque ellos dicen Nosotros la queremos evitar La queremos evitar Porque ahí Nos va a salir Lo que nosotros queremos ¿Y qué es lo que ellos quieren? Lo que ellos quieren Es lo que está La carta de Cristina Kirchner Que la carta de Cristina Kirchner Dice ¿Queremos una reforma laboral? ¿Queremos un rígido? Lo empezamos a hacer Cuando no damos gobierno ¿Queremos cinco Tardos docentes Por sobre todas las cosas? ¿Queremos privatizaciones? Porque ellas dicen Que incluso es una carta Que ya no son estatistas Entonces Esa situación Que tenemos por delante Nos lleva a nosotros A reflexionar Que es la combinación De esta lucha Que tenemos que desarrollar Con una crisis política Con una crisis económica Con una bancarrota De conjunto Mañana puede alumbró El movimiento del conjunto Y si la cuestión política Y la cuestión de la lucha Van de la mano Y van de la mano Lo que tenemos que hacer Es un planteamiento De acción Dirigido obviamente A los sindicatos Dirigido a las fuerzas políticas Y la construcción De una dirección Clasista Que es la consigna Que preside este plenario Tienen que hacer De activistas De activistas Que al mismo tiempo Que luchan Por recuperar los sindicatos Se empeñan Por desarrollar Un partido De los trabajadores Porque el partido De los trabajadores Es finalmente La superación Del peronismo ¿Y qué es el peronismo? Una conciliación De clases Es la defensa Del capitalismo Nosotros muchas veces Decíamos Que este peronismo Estaba muerto Así o asá Perfecto Son pronósticos Pero la verdad La sepultura De los partidos Burgueses Se va a desarrollar Cuando es un gran partido De los trabajadores En Argentina Esa es la única forma Que puede ocurrir No va a ser una fatalidad Del destino O algo que ocurra Sin que los trabajadores Tomen conciencia De la necesidad De construir Un partido político Para luchar Por su propio gobierno Y lo que tenemos Ahora planteado En la próxima etapa Va a ser esa situación Porque el gobierno De Mirai Puede derivar En cualquier momento De una reunión popular Porque el gobierno De Mirai Está obligado Por su propia naturaleza A continuar Una agresión Contra los trabajadores Ahora el próximo mañana Domingo va a anunciar En el Congreso Su plan de ajuste General Va a haber que reaccionar Posiblemente Hay una nueva marcha Universitaria importante Eso puede deportar A sectores medios En un uso De los trabajadores Entonces Para nosotros No es que la cuestión Política Viene en los años Impares Y en los años Pares Hacemos sindicalismos ¿Entiendes? Y cuando es impar Hay elecciones Vos de los candidatos Que luchan Cuando ves años par Vuelas general No El problema político Hacemos en los años Pares ¿Por qué en los años Pares? Porque una dirección Revolucionaria De los sindicatos No se puede conformar Sin pelear por la independencia Frente al Estado Sin defender la lucha De clases La separación De la burguesía Y por lo tanto Un programa anticapitalista De gobierno De los trabajadores Esto es un tema Par Del año par Porque si en el año par No está eso Y en el año par Prima Es el grimo El peronismo No va a haber una dirección Nueva de los sindicatos Entonces ese tema Político Relevante Es el que está planteado Y se discute En Argentina Se discute Todo el tiempo Entonces cuando nos digan En la calle Cuando nos digan En la fábrica Cuando estemos En el vestuario En un lugar O en la sala De profesores De un goliz Que nos digan Che ¿Por qué no hay dirigentes En el peronismo Como ustedes? ¿Saben por qué? Porque el peronismo Defende el capitalismo Y si el peronismo Defende el capitalismo No va a tener Dirigentes Que se plante Para que haya dirigentes Que se planten Hace falta un programa De independencia política Que luche Y que organice Que no tenga Ningún compromiso Con la sociedad Que queremos destruir ¿Se ve el tema De fondo Que está planteado acá? Y si lo hacemos Con un gobierno De este tipo Es la clave ¿Por qué? Para terminar Porque el pueblo argentino Y termino con esto Está pagando caro Hasta el momento Haber ingresado En esta fase De un gobierno Tan derechista Reaccionario Como el Javier Miguel Sin los elementos Adecuados Uno me puede decir Con razón Bueno, si tenía Los elementos Adecuados Lo hubiese ingresado Bueno, pero Un poco más adecuados Con 14 sindicatos Clasistas Con partidos De la clase obrida Mucho más Muy venosos No empezamos Con ese instrumental Para poder defendernos Lo tenemos que Bueno, mala suerte Va a haber que desarrollarlo Desde las circunstancias Pero cuál es la ventaja La ventaja Es que un gobierno Que desarrolla Semejante agresión Permite sacar conclusiones Sobre la base De la experiencia ¿Quién es el que defiende A la inaugurante? ¿Por qué? Como dicen ahí En Gelatina Las luchas Son todas troncas Porque no tenemos Nada que hacer Los tronquistas Quieren luchar Todo el tiempo Porque no tienen hijos Los tronquistas No ven partido de fútbol Tenemos lo que Estuvimos en todo el mundo Son los que nosotros No tenemos compromisos Con la clase capitalista No gobernamos Patechis Para Petrona Ni para Chebró Por eso podemos luchar Entonces Esa es la conclusión Que tenemos que desarrollar La construcción De agrupaciones sindicales Fundamental En unidad Para la construcción De un partido revolucionario Las peleas por la abuela general Que reclama por lo tanto Una iniciativa histórica En la clase obriera Y eso lo hacemos En las pequeñas peleas Y lo tenemos que ir Agitando 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 Porque es una etapa De agitación Al mismo tiempo Que nos empeñamos Por desarrollar Las luchas Que están en el curso Se gana No se pierda Porque más allá De un resultado particular Inmediato Lo que tenemos Como perspectiva de conjunto Es una gran confrontación De clases En Argentina En América Latina Y en el mundo Y para esta confrontación De clases Los instrumentos son Conquista de sindicato Agrupaciones clasistas Y partidos revolucionarios Me dirían ¿Vin un sábado a la tarde Para escuchar lo que yo sabía? No Viviste para decir lo siguiente Somos muchos Que queremos esto Lo tenemos que llevar adelante Y este es el compromiso De este plenario De la condenada sindical clasista No, vamos a seguir No, vamos a seguir No, vamos a seguir No, vamos a seguir No, vamos a seguir